¡Hola chicas hermosas! Bienvenidos a mi canal, gracias por estar conmigo. Así que les traigo este maquillaje que obviamente están viendo. Como ven, es un maquillaje en tonos rojizos, como naranjitas. Estuve utilizando un rubor que fue una sombra naranjita para hacer como que ese color. Así que espero que lo hagan. Si lo hacen, por favor, mándenme una fotito a mis redes sociales que están aquí abajo en la caja de información. Este maquillaje tiene dedicatoria especial para todas las que me dicen que únicamente utilizo tonos cabecitos o que siempre me maquillo igual. La verdad es que no. Y es broma, es para todas ustedes, chicas. Hago los videos con mucho cariño para ustedes. Espero que les guste. Utilicé tres o cuatro sombritas. Además de que este maquillaje no lleva pestañas postizas. Muchas también me piden que haga maquillaje sin pestañas postizas. Pues hoy les traigo esta opción. Las dejo con el paso a paso. Bien, chicas. Como ven, ya traigo un ojo maquillado que es el de aquí. Obviamente se nota la diferencia. Como les dije, no estoy aplicando pestaña postiza. Así que vamos a comenzar. El look está súper fácil, sencillo de hacer. Poquitas sombras. Y vamos a comenzar. El primer paso es muy importante. Ya saben que es aplicar un primer de sombras. Estoy utilizando esta sombra crema de Jordana de larga duración. Es el tono Continuous Almond, que es un tono natural. Con una brocha sintética voy a difuminarlo por todo el párpado. También en la parte de abajo de mi ojo. Y llegando hasta la ceja. Voy a tomar esta paleta de rubores, que es de City Color. Es el tono 2. Con una brocha de difuminar voy a tomar este color, que es un naranja bien intenso. Es como un naranja ladrillo. Estos colores pigmentan demasiado. Así que voy a ir graduando el color. Lo voy a aplicar desde la esquina de mi ojo, en la cuenca. Y voy a meter hasta el principio. Hay que tomarse el tiempo para difuminar, chicas. Voy a tomar otro poquito. Sacudo mi brocha. Voy a subir un poco este color, pero si ven, ya no tomé producto. Simplemente lo voy a subir. Ahora voy a tomar esta paleta de LA Girl, que es en tonos nude. Aquí tiene la paleta, chicas. Me encanta, es mi favorita. Voy a tomar este color, que es un tono vainilla mate. Lo voy a tomar con esta brocha plana chiquita. Porque ahora mismo voy a limpiar mi ceja. Normalmente siempre lo hago al final, pero hoy lo estoy haciendo al principio. Debajo de mi ceja. Si notas que quedó una línea muy dura, puedes pasar tu brochita y ya. Sigo con la paleta de LA Girl. Ahora voy a tomar esta brochita, que tiene la punta muy fina. Y el color que voy a tomar será este del final. No es el color más intenso, es un café. Lo voy a aplicar desde la esquina de mi ojo. Y voy a meter así como la misma forma que he estado siguiendo con el color naranja. Solo que este no lo voy a meter hasta adentro por ahora. Con esta misma brocha voy a tomar el mismo color. Pero ahora sí lo voy a meter aquí. Ahora sí vamos a tomar el color más oscuro de la paleta, que es este. Con la misma brocha lo voy a tomar. Y voy a concentrar lo más que pueda el color. En la esquina. Y meto un poquito aquí en la cuenca. No me lo voy a llevar hasta adentro. Vamos a mantenerlo más o menos a la mitad. Tomo la brocha de difuminar y voy a integrar estos colores. Voy a tomar el mismo color, el más oscuro, con la misma brocha. Quiero marcar un poquito aquí. Mi siguiente color va a ser este que es un tono rosita. Este tono es rosita. Espero que lo aprecien bien en la cámara. Y vamos a aplicarlo donde no habíamos aplicado nada. Para la parte de abajo vamos a aplicar este color, que fue el más intenso. No es negro, chicas. Simplemente es como un café súper oscuro. Con una brochita plana. Lo aplico en la base de las pestañas. No lo voy a llevar hasta el principio tampoco. Con la brocha gorda vamos a tomar el naranja que habíamos aplicado primero, que es el de mi paleta de rubores. Un poquito. Y voy a difuminar. Tomar un poco más de la sombra oscura. Simplemente la quiero aplicar aquí al final. Para dar luz al lagrimal vamos a utilizar esta sombra rosita con una brocha pequeña. Lo voy a aplicar ahí. Si se dan cuenta, es un tono rosita pero más clarito. Entonces seguimos como en esa gama de tonos rositas, rojizos. Para abrir más nuestros ojos vamos a utilizar la misma prebase que en este caso yo utilicé en la línea de agua. En este punto es donde yo rizo un poco más mis pestañas. Ok. Y ya después hago mi delineado. Hoy estaré utilizando el delineador en gel de L'Oreal y esta brochita que es de Amours. Ya la vieron en un video de compras y saben que me gusta mucho. En esta ocasión voy a alargar un poco más esta colita como hacia afuera. Y de ahí ya me lo traigo hacia adentro. Ya tengo mi delineado listo. Ahorita solamente falta aplicar máscara de pestañas arriba y abajo. La máscara que estaré utilizando será esta que tiene Argan. Esta máscara la utilicé en el video pasado y muchas me preguntaron sobre ella. Esta la compré en el centro. Me costó como 15 a 17 pesos. La mostré en el video de compras que les dejo aquí abajo en la caja de información porque ahí les mostré el cepillo y todo. Pero esta será la que estaré utilizando. Bueno chicas, realmente solo apliqué dos capas. Con eso ya tuve suficiente. Para las pestañas de abajo estaré utilizando esta de esta marca que se llama Premium. Es una máscara que te da extra volumen. Esta la compré en una tienda de aquí de Veracruz que no recuerdo la marca. Pero me encanta para las pestañas de abajo. Lo que pasa es que esta máscara me baja las pestañas. Entonces mejor la utilizo para las de abajo. Pero me gusta mucho como las destaca. Ahorita van a ver la diferencia. Ya estarían terminadas las pestañas. Como ven hace la diferencia enorme aplicar máscara. Y claro también pestañas postizas. Pero es de maquillaje sin pestañas postizas. Así que hasta aquí se va a quedar. Lo último que nos falta son los labios chicas. En esta ocasión voy a estar aplicando un delineador en lápiz. Y también un labial. Ya saben que esto casi no lo hago. Pero hoy lo voy a hacer. El lápiz que estaré usando será este de Shalala. Que es en el tono... Tender Love. Voy a delinear mis labios completamente. Se quedó un cachito de la madera de lápiz. Este color de delineador está súper bonito. Me gusta mucho. Porque como ven se parece mucho al color de mis labios. Ahora voy con el labial. Estaré usando esto de Jordana. Que es el tono 128. El tono nude. Que saben que me encanta. Lo he mostrado en muchos de mis videos. O favoritos. O lo que sea. Lo han visto mucho este labial. Lo había olvidado. Porque la verdad es que no lo había estado utilizando. Pero hoy lo vamos a usar. Ya terminamos con el maquillaje de ojos y de labios. Chicas, como se pueden dar cuenta. Ya estarían listísimas y bellas para salir. Pero antes quiero mostrarles. Qué rubor y qué iluminador estoy utilizando. De rubor apliqué el mismo que utilicé como sombra. De la misma paleta de City Color. Apliqué este color con mucho cuidado. Porque como vieron que pigmenta demasiado. Apliqué muy poquito y difuminé muy bien. Es el mismo que me apliqué. Si ven quedó muy natural. Como iluminador apliqué este de Wet n Wild. Que es de la línea Fergie. Es el tono Hollywood Boulevard. Que es este color hermosísimo. Es precioso. Y fue el que me apliqué aquí. También en la nariz. Y ahorita que tomé esto. Vamos a aplicarlo aquí en el labio. Creo que me pasé. Chicas, ya tendríamos nuestro maquillaje terminado. Espero que les haya gustado. Es un look bien sencillo. Como casi todos los que les muestro en mi canal. Poquitas sombras. Así que espero que lo pongan en práctica. Por favor, si hacen este maquillaje. Envíenme una fotito a cualquiera de mis redes sociales. Me encantaría verla. Muchas gracias por su cariño. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.